Los mejores años de nuestras vidas Las mejores lunas sabor a miel Tus manos traviesas nunca se olvidan Tu boca impaciente sobre mi piel Siento dentro que se acaban mis días El siguiente héroe que yo pude ser No quiero leyendas de valentía Ni medallas por cumplir con mi deber ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Jugaste a mi vida entre bombardeos Techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego Cavando trincheras y techo de menos ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a diez mil kilómetros de tus besos Besando banderas, saliendo fuego Cavando trincheras y techo de menos Si techo de menos Si techo de menos Cavando trincheras y techo de menos Si techo de menos Si techo de menos Cavando trincheras y techo de menos